Nosotros estamos hace tiempo en una situación crítica en cuanto a infraestructura, específicamente sobre el techo, es lo que estamos con miedo a que en algún momento se desprenda algunas tejuelas, incluso en la semana recurría algunos padres de familia y tratando de solucionar nos quedamos con una situación peor. El miedo es que estas tejuelas se desprendan y lleguen a caerse sobre la cabeza de los niños y no queremos lamentar ninguna situación donde salgan perjudicados los niños. Hacemos las gestiones correspondientes, dicen las autoridades que sí, vamos a hacerlo, nunca llega. Por ejemplo, la intendenta me había dicho, sí, estamos haciendo las gestiones, estamos nomás ya esperando el ok del ministerio, me dicen. No llegó, pero en febrero de este año llegó la arquitecta Nora del MED midiendo todo, ¿verdad? Y me dijo que dentro de poco, directora, te va a llegar una transferencia, que hasta el momento tampoco está llegando y se está empeorando la situación. Y hace dos meses también nos llamaron a los directores que se van a transferir para el efecto, ¿verdad? El dinero, preparándonos cómo vamos a utilizar ese aporte y tampoco hasta el momento está llegando.